Buenas noches, gracias por acudir a esta jornada, esta Semana de la Familia. Muchas gracias, don Demetrio, muchas gracias, don Demetrio. Comenzamos hoy la decimoséptima Semana de la Familia. En esta ocasión hemos pensado dedicarla monográficamente a realizar la actualidad del documento con el que Beato Juan Pablo II creó un nuevo concepto de pastoral familiar y marcó un camino de apostolado en, desde y para la familia. Se han cumplido 30 años de la publicación de la exhortación apostólica Familiar y Consorcio y pocos podían adivinar que con este documento se iniciaba un nuevo concepto de pastoral familiar. Don Pablo II planteó por primera vez una pastoral bien estructurada y que pudiera desarrollarse de forma trasversal, porque para la Iglesia la familia es fundamental para la evangelización. Comprobaremos en estos días, a través de las distintas ponencias, cómo este documento del Magisterio de la Iglesia sigue siendo un referente esencial en el desarrollo de la pastoral de la familia, y cómo en él mismo se expresa la Iglesia, consciente de que el matrimonio y la familia constituyen uno de los bienes más preciosos de la humanidad, quiere hacer sentir su voz y ofrecer su ayuda a todos. En primer lugar, sosteniendo a los que, conociendo ya el valor del matrimonio y de la familia, tratan de vivirlo fielmente. Por otra parte, iluminando a los que buscan la verdad en medio de la incertidumbre o de la ansiedad, y ayudando a los que se ven injustamente impedidos para vivir con libertad el propio proyecto familiar. Contaremos con conferenciantes de altísimo nivel, comenzando hoy con la intervención del Monseñor Don Juan Antonio Reis Pla, obispo de Alcalá de Henares, que nos ofrecerá la conferencia Luces y Sombra de la Familia a los 30 años de la Familiaris Consorcio. El martes, Don Juan de Dios Larruz, Vicedecano de la Sección Española del Pontificio Instituto de Juan Pablo II para estudios sobre matrimonio y familia, expondrá la ponencia La Familia, sujeto de la nueva evangelización. Ya el miércoles será Monseñor Don Juan José Asenjo, arzobispo de Sevilla, quien hablará sobre la familia y la transmisión de la fe. Para el jueves, los ponentes serán Don Álvaro Martínez y Doña María del Carmen Rubio, responsables del Movimiento de Cursillo de Cristiandad en Córdoba, quienes se centrarán en la Iglesia Doméstica del siglo XXI. No, apuntes a lápiz, ahora qué quiere decir eso. Y finalmente, el viernes cerrará la semana Monseñor Don José Mazuelo Pérez, obispo de Asidonia Jerez, que expondrá el tema La Familia, Comunidad de Personas al Servicio de la Vida. Como ven, después de este planteamiento de esta semana, no nos podemos perder ninguna ponencia. Muchas gracias a todos por su asistencia. Le paso la palabra. Muy bien, me toca presentar a Don Juan Antonio. Lo primero que hay que decirle es que le agradezco mucho que haya venido, que esté con nosotros, porque en estos temas de familiares consorcio y los temas de la vida, él es un verdadero experto. Lleva muchos años trabajando en este campo y en el seno de la Comercia Episcopal, pues es presidente de la Subcomisión de Pastoral Familiar y Defensa de la Vida. Y, precisamente, en la próxima ensamplea plenaria, pues se presentará ya, para quitar su aprobación y publicación, pues un documento sobre el amor humano que él ha elaborado y que realmente nos ha dado mucho bien. Deciros a todos que es una suerte inmensa y una gracia de Dios muy grande tener a Don Juan Antonio con nosotros, porque él tiene muchas tareas, pero al organizar esta semana, en el 30 aniversario de los familiares consorcio, no podía faltar a él que en estos 30 años, precisamente, ha dedicado gran parte de su tiempo a la difusión de la doctrina de la Iglesia en el tema del matrimonio, de la familia, del amor humano, etc. Así que yo le agradezco su presencia y a todos, pues, les felicito, nos felicitamos por contar hoy con un ponente excepcional. Don Juan Antonio nació en Concepaina, en Alicante, es un cura valenciano, por tanto. Ya tiene 65 años, entre los hombres, no importa decirlo, o lo ha cumplido dentro de unos meses. Estudió en Valencia, en donde ha ejercido su ministerio presbiteral durante tantos años, licenciado sagrados en Teología por Comillas, perdón, por Salamanca, de lo que dependía entonces al seminario de Valencia, y después estudió en Roma en la Pontificia Universidad La Peranense, tanto doctor en Teología Moral y después ordenado sacerdote en el año 71. Ha trabajado pastoralmente en la diócesis de Valencia, pues, como crónico penitenciario, profesor en Teología Moral, formador en el seminario, en todos estos campos en los que él es especialista, primero por sus estudios de especialización en el doctorado, y después porque ha tenido muchos años y mucho tiempo para ejercer este servicio en la Iglesia. Yo puedo decir que cuando don Juan Anteño habla, en el seno de la Conferencia Episcopal, o en el ejercicio de su ministerio, nos transmite la doctrina de la Iglesia, y es un verdadero placer escuchar, porque es un hombre con la mente muy lúcida, muy ordenada, muy clarificadora en momentos de confusión y turbulencias como los que vivimos, y, por supuesto, nos transmite la verdad pura del Evangelio y la doctrina de la Iglesia. No se los excava a todos, pues, que en estos días últimos y en otras ocasiones, pues, se producen revolos mediáticos porque como que se sacan de quicio cosas, expresiones o frases, o sencillamente se inventa al enemigo para zumbarle la badana a todos, ¿no? Claro, pues, al que le toca una vez, otra vez a mí, otra vez a otro, pues, para eso nos pagan, ¿no? Nuestro servicio en la Iglesia es proclamar la verdad a tiempo y a destiempo, a veces en medio de incomprensiones o persecuciones, pero aquí lo importante que nos preocupa es que la verdad sea conocida y que sea transmitida. Yo creo que, después de todos estos revolos, una cosa buena resulta que muchos más conocen la palabra de Dios y la verdad que la Iglesia tiene que ofrecer de parte de Dios sobre el amor humano, sobre la familia y sobre la vida. Y esta ha sido otra ocasión en la que muchísima gente, yo hago un encuentro internacional en Galilea, prácticamente todos habían escuchado la obidía de don Juan Antonio y los comentarios que se habían producido. Así que, pues, no hay mal que por bien no venga. Enhorabuena, don Juan Antonio, por su valentía, por su claridad y por su servicio. En fin, al cabo, esta es nuestra tarea dentro de la Iglesia. Ha sido obispo, como saben todos, de Salvador del Castellón, desde el año 96 al 2005, y después es obispo de la Biócesis de Cartagena, Murcia, del 2005 al 2009. Y actualmente es obispo de la Biócesis de Cartagena, desde el año, en estos días, el año 2009. miembro de la Comisión Episcopal del Antiguo de la FEB, el vicepresidente de la Comisión Episcopal de nuestro lado segal, su trabajo siempre gira en torno a estos temas, como ya he dicho. Es autor de libros y artículos especializados, sobre todo en el tema de la nueva evangelización, en particular en la defensa de la persona, del matrimonio, de la familia y de toda vida humana, desde la concepción hasta la muerte natural. Pues tiene la palabra don Antonio Reyes Pilar. Le agradecemos enormemente su presencia entre nosotros y le escuchamos con mucho gusto. Muy bien. Pues un saludo lleno de afecto y de gratitud a don Demetrio, vuestro querido obispo, a todos los que estáis trabajando en este campo hermoso del matrimonio y de la familia y de la vida humana. A los seminaristas que estáis aquí presentes y sacerdotes. Y a todos aquellos que estén dispuestos a escuchar la voz de la Iglesia a través de sus pastores, en este caso don Demetrio o Juan Antonio, el obispo de Alcala. Vamos a ser pedagógicos. Se me ha pedido que comente, ya que queréis seguir el itinerario de la familia y el consorcio en su trigésimo aniversario, que comente la primera parte de este documento que es una exhortación pastoral. familiaris consorcio significa la familia. El consorcio de la familia lo traducimos la familia. Y es una exhortación dentro de las enseñanzas del pontífice. Están las cartas encíclicas, que es una carta circular que el Papa manda a todas las iglesias. O en este caso una exhortación que sigue a un sínodo de los obispos sobre un tema particular. En este caso, el tema de la familia. Y ahora estamos celebrando el trigésimo aniversario. Hay una intuición en este documento que forma parte de la experiencia particular del Beato Juan Pablo II. Digo Beato porque ahora ya se nos propone como canon y como regla para lo que es el camino de la vocación de todo bautizado, la santidad. y cuando él, después de recoger lo que se habló en el sínodo de los obispos sobre la familia, escribe este documento, digo que hay una intuición que él pone en nombre de la iglesia, pero que es particularmente querida por él y hecha experiencia como pastor. Número 3 de la familiaris consorcio, exhortación pastoral sobre la familia, dice La iglesia, ponen vosotros también Juan Pablo II, está íntimamente convencida de que sólo con la aceptación del evangelio se realiza de manera plena toda esperanza puesta legítimamente en el matrimonio y la familia. Sólo. Con la aceptación del evangelio se realiza de manera plena toda esperanza legítimamente puesta en el matrimonio y la familia. Subrayemos esta palabra sólo. Por tanto, ¿de qué vamos a hablar? Vamos a anunciar a Jesucristo. Porque sólo en Jesucristo es donde cobra toda su plenitud aquello que el corazón desea y se hace esperanza en el matrimonio y la familia. Digo que es una convicción de la iglesia, pero que se ha hecho experiencia en todo el itinerario de Carol Voitigua, pastor de la iglesia de Cracovia, después pontífice, Papa Beato. La primera parte de este documento se titula Luces y sombras de la familia. Estamos hablando de 1981, pasado ya 30 años. Yo voy a hacer referencia a lo que dice este documento sobre este tema, luces y sombras, y luego haremos lo mismo referido a nuestra situación actual a los 30 años de la familia de su consorcio, viendo la situación particularmente del matrimonio y de la familia en España. Si sólo cuando se mira el matrimonio y la familia desde Jesucristo y el Evangelio se puede alcanzar en plenitud lo que legítimamente se espera del matrimonio y la familia, nosotros hemos de constatar inmediatamente que el cristianismo, el hecho mismo de Cristo y el Evangelio es una buena noticia para el corazón. Porque las personas, remitid a vuestra propia experiencia, cuando se sienten atraídas una persona, se siente atraído por otra persona de diverso sexo y salta la chispa del enamoramiento, surge, diríamos, como un encuentro de dos presencias que afecta al propio sentimiento y que cambia la concepción de lo que se ha vivido hasta entonces, el modo de mirar las cosas. Hay como una pequeña revolución interior con el hecho del enamoramiento. Pero esa fuente, poco a poco, con el paso del tiempo, no es tan vibrante, se amortigua. A veces ocurre que no solo se amortigua, no solo pierde ese estallido inicial, esa conmoción interior, sino que pueden surgir entre aquellos que se habían enamorado, que han decidido casarse, pueden surgir sentimientos contrariados. A veces se seca tanto la fuente del sentimiento amoroso que llegan a discutir entre ellos, a silencios prolongados. Pueden llegar incluso a la ruptura. ¿Y esto por qué ocurre así? Lo digo para entender bien lo de solo. ¿Por qué ocurre esto? Porque las fuerzas humanas, el manantial de donde surge el sentimiento amoroso, no es suficiente para construir una historia de amor, que llamamos matrimonio y familia. No tiene tanta capacidad el sentimiento. No tienen tantas capacidades las emociones que, inicialmente, cuando dos personas se descubren, pues piensan que va a ser así y va a prolongarse en el tiempo. No tiene suficientes fuerzas. De ahí que yo quiero arrancar esta charla de esta tarde, ya lo he hecho en varias ocasiones y os dejaré por escrito lo que ahora mismo estoy diciendo, con el pasaje de las bodas de Caná. La Virgen María hace ya casi dos mil años le dice a su hijo, no tienen vino. Normalmente, cuando escuchamos este evangelio, que lo escuchamos muchas veces en la celebración de las bodas, cuando el tiempo litúrgico apropiado nos lo pone delante, particularmente en las fiestas de la Santísima Virgen María. Igual pensamos que la Virgen María sale al paso de un apuro de los convidados porque se les ha acabado la bebida y, por tanto, dice, ¿qué vamos a hacer ahora? Es lo que habitualmente se piensa de manera espontánea cuando se escucha este evangelio. Pero si miramos bien el evangelio de Juan, si miramos y recorremos el texto a lo largo de toda la Escritura, el vino que les hace falta no es simplemente para salir del apuro de un convite de bodas. Está expresando que el corazón humano no tiene suficientes fuerzas para amar. Está herido. No puede. Y, por eso, la Virgen María intercede. No tienen vino. El vino que anuncia la Virgen María, que Jesús, en primer lugar, dice, no es mi hora. Será la hora cuando ese vino se haga sangre cuando, en el lecho nupcial de la cruz, Cristo, dormido, nuevo Adán, engendre a su esposa la Iglesia con el agua y con la sangre. Allí hemos conocido lo que es el vino de la redención. Lo que le dará al corazón humano la capacidad que no tiene por sus solas fuerzas. No tienen vino significa no somos capaces de amar. No tenemos suficientes fuerzas para salir de nosotros mismos al encuentro de otra persona y estar siempre en la dirección permanente y solícita de perder la vida por el otro. De amarle hasta las últimas consecuencias, como nos ha mostrado Jesús, no tiene... El amor se manifiesta con el amigo que da la vida por los suyos. Lo que él realizó en el lecho nupcial de la cruz. Los esposos, posiblemente, al faltarles este vino, piensan que se les ha agotado el manantial y que tienen que cambiar. De que tienen que buscar otras direcciones. Lo que el Papa quiere decirnos al inicio de las familias consorcios es que hay que ponerse en la dirección de encontrar ese vino. O lo que es lo mismo, la redención del corazón humano. La capacitación por la gracia de Jesucristo y por la difusión del Espíritu Santo. La capacitación del corazón para que pueda amar. Así se ha construido no solo una historia. La de mis padres, la de vuestros padres, de tantas familias. Sino se ha construido la civilización cristiana con este vino. La Virgen María intercede para que llegue el vino de la redención a nuestro corazón. Lo sane de las heridas y lo capacite para poder amar. Los que ya llevamos años en el ministerio sacerdotal, esto lo hemos comprobado como lo comprobó el Papa Juan Pablo II. Si nos orientamos y nos acercamos a la fuente escondida de donde brota el amor verdadero, que es Jesucristo y en la locura de la cruz, hecho presente para nosotros en el banquete de bodas donde él entrega su cuerpo por nosotros, que es la Eucaristía, sabemos que se puede amar. No solo que se puede amar, sino que ese amor se extiende, se va agrandando. Y lo que inició con una chispa de enamoramiento se va madurando y se va construyendo una historia de un amor indisoluble que canta toda la historia con el texto del Cantar de los Cantares. Esa es la aspiración de todo corazón. Es lo que desea toda persona, encontrarse con ese amor que cuando podemos beber continuamente en su fuente, le da lo justo, lo que esperaba el corazón humano. Para eso escribió el Papa esta exhortación pastoral llamada Familiares Consorcio. Es tanta la alegría que produce el vino nuevo en nosotros, la redención del corazón, que podríamos compararla con ese pasaje del Evangelio de la mujer que barre la casa buscando la moneda que ha perdido. Abre puertas, ventanas, barre todo, y al final encuentra la moneda perdida. Y llama a todos sus vecinos, a sus amigas, he encontrado la moneda que había perdido. El Papa cuando quiere analizar la situación del matrimonio de la familia en 1981, y nosotros lo vamos a hacer en 2012, podemos afirmar que muchos esposos y muchas familias han perdido la moneda. Han perdido a Jesucristo y el vino de la redención. Por eso no brota en ellos la alegría que proporciona el Evangelio. Lo que yo quisiera deciros esta tarde es simplemente afirmar de nuevo con el Papa que hemos de buscar, por todas partes, esa moneda perdida. Porque solo con Cristo se puede alcanzar la esperanza de lo que legítimamente uno puede desear con el matrimonio y con la familia. Dicho esto, comenzamos a enunciar lo que nos dice en la primera parte la familiar y su consorcio. Lo que he dicho hasta ahora se puede resumir de la manera siguiente. No es suficiente querer quererse, es necesario poder quererse de manera permanente para construir una historia de amor que se llama matrimonio y familia. No es suficiente querer quererse, es necesario poder amar y poder construir en el tiempo una historia que nadie nos va a robar, que nadie podrá destruir, que es indestructible. Porque para Dios no hay nada imposible. Para situarnos bien en lo que es la familia y su consorcio, hemos de entender que por primera vez, dentro de lo que es la doctrina de la Iglesia, el Papa Juan Pablo II nos presenta lo que todos llamamos como carta magna de la pastoral familiar. La primera parte que yo voy a exponer brevemente es luces y sombras, análisis de situación. ¿Qué dice el Papa para analizar la situación? Que es necesario hacer un esfuerzo de discernimiento. Vamos a ver exactamente qué es lo que nos está diciendo el Espíritu Santo con un discernimiento que hace toda la Iglesia, sacerdotes, pastores, laicos, vida religiosa, ¿qué nos dice el Espíritu Santo con aquellas luces que se presentan en este momento actual, 1981? ¿Y qué es lo que nos dice en este momento, 2012, el Espíritu Santo a través de todas aquellas cosas que podemos considerar como buenas o aspectos positivos? Y vamos a ver qué es lo que hemos de corregir para situarnos allí donde el Señor quiere construir con nosotros una historia de salvación que continúa presente en la Iglesia porque la Iglesia es el lugar, el signo y el sacramento de la salvación que se regala a los hijos de Dios a través de los sacramentos del bautismo y también este sacramento del matrimonio que nos sitúa la comunión de personas en la construcción de la Iglesia. Hecho ese discernimiento, esa necesidad de analizar lo que nos está sucediendo, para enfocarlo bien tendríamos que remontarnos al menos a algunos acontecimientos anteriores a esta exhortación pastoral. Me refiero a ver exactamente la reflexión que hizo la Iglesia en el Concilio Vaticano II, particularmente en la Gaudium et Spes. ¿Qué ocurría en 1965 cuando se concluyen los trabajos de los padres conciliares y cuajan en esto que hemos llamado la Gaudium et Spes, Constitución Pastoral Iglesia en el Mundo? ¿Qué sucedía entonces? Había como una presión del llamado pensamiento personalista que reclamaba mayor presencia del amor conyugal en la reflexión que la Iglesia hacía sobre el matrimonio. El Código de Derecho Canónico de 1917 resalta mucho el carácter institucional del matrimonio. Una institución preparada para el remedio de la concubiscencia, para la procreación, no resaltaba, como lo hace después la Gaudium et Spes, lo que llamamos el amor conyugal. Había una presión de toda una corriente de pensamiento, también al interior de la Iglesia, para poner en evidencia la grandeza del amor conyugal. El Concilio Vaticano II se movía en dos esquemas de pensamiento que daba de sí lo que era la cultura de esos momentos. Un pensamiento que arranca del individualismo, de corte existencialista y liberal, y otro pensamiento que nace de las corrientes colectivistas de cuño marxista. Es lo que ofrecía de sí lo que podíamos entender sobre el sustrato antropológico que después da fundamento a lo que es el matrimonio de la familia. Mirar a la persona simplemente como individuo o mirar a la persona al servicio de la colectividad, por decirlo así, de manera esquemática. El Concilio, la reflexión antropológica que hace, supera esta dialéctica entre el individualismo y el colectivismo, entre el existencialismo y el marxismo, entre un reduccionismo antropológico vivido desde lo que llamamos un pensamiento simplemente que exalta al individuo de la libertad individual o aquel que exalta lo que es el producto de la relación de unos con otros, el nosotros, la sociedad, lo que diríamos el pensamiento colectivista. ¿Qué es lo que hace? Pone el foco, donde yo he invitado desde el principio a ponerlo esta tarde, pone el foco en Jesucristo. Y tiene esa afirmación que hemos repetido tantas veces que solo el verbo encarnado revela al hombre lo que es el hombre. La antropología cristiana deriva de la cristología. Cristo es el verdadero hombre. Él es la plenitud de lo humano. Y solo Jesucristo revela al hombre el misterio del hombre. Y pone en evidencia que el hombre es el único ser que Dios quiere por sí mismo y sabe que su vocación es el don de sí. La entrega de su persona. Porque ha sido creado a imagen de lo que es el mismo amor, en ese océano inmenso de amor que es la Santísima Trinidad, que nos ha creado a su imagen y, por tanto, toda nuestra persona, modalizada sexualmente como varón y como mujer, está pensada desde la vocación primordial al amor. El Concilio Vaticano lo que dice es, no al pensamiento simplemente de corte individualista, no al pensamiento de corte colectivista marxista, sino el hombre, a la vez, es un ser personal, individual, abierto a la relación y a la comunión. Y la primera muestra de ese carácter relacional y comunional es el matrimonio. Matrimonio responde o, diríamos, se hace recorrido del propio ser de la persona. Gaudium et Spes dice, Dios es el autor del matrimonio. No lo ha inventado el hombre, no es un producto de la cultura. Dios es el autor del... ¿Y cómo ha creado Dios el matrimonio? Pues creando el hombre varón y mujer, de tal manera que la modalización desde lo masculino y lo femenino es una llamada al don recíproco a la relación para que siendo una sola carne, en el acto mismo de entrega de dos personas diversificadas sexualmente, se ponga el origen de la propia vida humana y la complementariedad afectiva y sexual de dos personas que hacen de su vida un recorrido, una historia de amor. La persona, evidentemente, es un ser individual, pero es un ser abierto a la relación. La primera relación es el yo-tú, que tiene una característica particular cuando el yo-tú es un amor conyugal donde la propia persona se entrega en reciprocidad para conjugar desde la carne un lenguaje donde el cuerpo adopta una postura esponsal y se hace el lenguaje del amor. Esa es la riqueza del concilio Vaticano II, que después, mirando la antropología desde la cristología, va recorriendo todo un camino, la Gautismo y la Espés, para exaltar la dignidad del matrimonio, para ver cómo todo él está pensado para ser coronado por la procreación y cómo forma una íntima comunidad de vida y amor que nace con el consentimiento mutuo de aquellos que, por llamada de Dios, hacen una alianza de amor que es indisoluble. La unidad y la indisoluble como notas del matrimonio. La apertura a la vida como vocación y misión de la propia familia, que no solo es la apertura al don de la vida, la progresión, sino la educación de los hijos, con un ejercicio cuasi sacerdotal, mirando tanto la reflexión que hace el familiar y el consorcio, tomándolo de santo Tomás de Aquino. Bueno, pues estaríamos en circunstancias verdaderamente importantes para desarrollar desde la Gaudium et Spes toda una renovación de la pastoral familiar. Esa era la gran esperanza que tenía el concilio, ese era el don que regalaba el Espíritu Santo a la Iglesia Católica en aquel momento, 1965. Solo que cuando ya está redactada la Gaudium et Spes, suceden dos acontecimientos. Uno de carácter, diríamos, cultural y otro intraeclesial. ¿Qué pastoral familiar había en 1965? Pues simplemente los llamados cursos o cursillos de preparación al matrimonio, algunas realidades de movimientos de espiritualidad matrimonial, particularmente equipos de Nuestra Señora, y ya poquito más. El empuje que le daba la pastoral familiar a la Gaudium et Spes era toda una apertura de esperanza, de decir, bueno, todo lo que ha dicho el concilio, verdaderamente, es una riqueza y un patrimonio estupendo para ir promoviendo y actualizando la importancia de la vocación primordial en la Iglesia, que es el matrimonio, la mayoritaria en la Iglesia. El acontecimiento externo es que, cuando los padres conciliarios acababan su trabajo, daba los primeros síntomas culturalmente lo que hemos llamado la revolución sexual. La revolución sexual, si queremos remontarnos en sus orígenes, habría que pensar en Alfred Kinsey, un norteamericano zoologo que hace un verdadero estudio sobre la conducta sexual, primero en el varón y después en la mujer. publica dos grandes estudios sobre lo que es la conducta sexual, el comportamiento sexual y llega a unas conclusiones en el orden siguiente, que no hay normatividad respecto al ejercicio de la propia sexualidad, que es lo mismo la heterosexualidad que la homosexualidad, que la bisexualidad, que el travestismo, no hay norma. Esto, en un momento determinado, en 1948, cuando hace el primer estudio, pasa a ser lo que llamaríamos, lenguaje rápido para no entretenernos, el lenguaje de la ciencia. Claro, es un estudio sociológico del comportamiento sexual de la sociedad norteamericana que pasa a todas las universidades de América del Norte y que se va imponiendo como lo científico. Esto es lo científico, lo que dice la ciencia respecto a lo que no hay norma, no hay normatividad. Luego se descubrió que todos los estudios que había hecho y los análisis del comportamiento era trucado, no era la verdad, sino que había hecho una muestra de población muy sesgada respecto a la población que era muy marginal, eran presos, eran colectivos de personas con inclinación hacia el mismo sexo, etc. Y por tanto era la gran mentira, pero entró y entró en las universidades y desde ahí produjo una revolución enorme en el pensamiento, no solo en América y no solo en el mundo de la cultura, sino incluido en el mundo de las facultades de teología, de los seminarios, donde se entendía que eso era lo que la ciencia decía. La escritura decía, el magisterio decía, pero la ciencia decía. Serían los orígenes cercanos de lo que después se ha seguido desarrollando dos autores, al menos los que os dedicáis a este campo del matrimonio y de la familia, es necesario que conozcamos bien para ver cómo nace la primera revolución sexual, la primera entrada. Wilhelm Reich y Herbert Marcuse. Son dos personas que, diríamos, desde el pensamiento marxista freudiano, han colaborado mucho a extender lo que llamamos revolución sexual, que tiene un punto, digamos, de emergencia, que muestra y se hace visible en lo que hemos llamado la revolución liberticida del mayo del 68 en Francia, por poner un punto de referencia. Es una revolución de carácter cultural, también de carácter político, es una revolución que llamamos liberticida, pero al menos sí que creó un paradigma cultural que continúa presente ahora mismo en Europa y en Occidente. No se ganó, diríamos, en el campo de la política si ha continuado como paradigma hegemónico lo que la revolución cultural basada en estos autores pues ha dado de sí. Esa entrada a la revolución sexual, ya lo escribimos nosotros en el directorio para el pastoral familiar en España, significa, en primer lugar, partir de un concepto individualista de la libertad desenganchado de lo que es la verdad de la persona humana y practicando lo que llamamos el dualismo antropológico, la separación cuerpo-espíritu, no ver a la persona como una unidualidad cuerpo-espíritu con una unidad sustancial cuerpo-espíritu. Las entradas las conocéis. Separar el ejercicio de la sexualidad de la procreación. ¿Por qué tiene que ir unida la sexualidad y su ejercicio a la procreación? Primera ruptura. Segunda desvinculación, ¿por qué tiene que estar vinculada al matrimonio? Separación, sexualidad, matrimonio. Tercera, ¿por qué necesariamente tiene que ir vinculado al amor? Son las tres entradas de la primera oleada de la revolución sexual. Eso, insisto, ha quedado como paradigma, es el pensamiento mayoritario, es lo que los grandes movimientos culturales en Occidente están proponiendo también hoy. Esto ocurría recién concluido el concilio. Pero hay otro acontecimiento, este intraeclesial, y es que 1965 es el momento en que se publica el Gaudium et Spes. Papa Pablo VI se reserva a una de las cuestiones que en el aula conciliar se debatía, era la armonización de la vida conyugal con la procreación o la apertura a la vida. Esa la sustrajo el Papa para estudiarla en profundidad, creando las comisiones necesarias, y en 1968 se publica La Humana Evita. La Humana Evita es la enciclia más profética respecto del tema que estamos hablando, que solo, diríamos, puede surgir desde la santidad, en este caso, de Pablo VI, que ha asistido por el Espíritu Santo en momentos verdaderamente difíciles, con una presión enorme, firmó este documento Carta Encíclica Humana Evita. ¿Qué ocurre? Que todo lo que había creado como expectación el Concilio Vaticano II queda desmoronado por la reacción que se tiene intraeclesialmente y todo el orbe de lo que es la cultura nuestra respecto a la Humana Evita. Si solo había cursillos de preparación al matrimonio, algunos movimientos de espiritualidad, cuando empezaba a surgir la pastoral familiar en la Iglesia Católica, la reacción de los episcopados, la reacción de los sacerdotes, la reacción de los fieles respecto de este documento, colapsó la pastoral familiar. Todavía hoy estamos participando de las consecuencias del disenso eclesial respecto de una encíclica que considero profética. Lo digo con toda la convicción, no hay posibilidad de movilizar los corazones con una pastoral familiar seria que no sea abrazando y poniéndose de rodillas ante la encíclica Humana Evita. No simplemente soportándola, no simplemente teniéndola ahí y silenciándola, mientras los sacerdotes y los esposos no descubramos el manantial de riqueza que hay en la Humana Evita, no despegará nunca la pastoral familiar en toda la plenitud de lo que significa solo cuando miramos el matrimonio y la familia referido a Cristo es cuando podemos darle la esperanza de alcanzar la plenitud de lo que legítimamente desea el matrimonio y la familia. Y esto depende de esta carta encíclica la Humana Evita donde el Papa respondiendo a una cuestión específica que era la anticoncepción química pues desarrolla lo que es la norma moral respecto a lo que significa que cada uno de los actos conyugales debe de estar abierto a la vida. No se hizo caso a Pablo VI tampoco se le hizo caso a Juan Pablo II en la familia de su consorcio ni cuando él pedía a Europa que en la carta europea pudiéramos poner al menos en la introducción las raíces cristianas del occidente. Tampoco se le está haciendo caso a Benito XVI cuando nos está continuamente reclamando la presencia de Dios y la relevancia de Dios para construir el nosotros social o el espacio donde se pueda vivir. Pero las consecuencias son amargas. Las consecuencias de no haber aceptado de corazón la Humana Evita creó diríamos una especie de colapso una desorientación en la predicación de los sacerdotes una confusión permanente en el sacramento de la penitencia para asistir a los matrimonios y una verdadera disolución de aquellas realidades pocas que empezaban a surgir respecto de la pastoral familiar. Nos ha costado años salir de esa situación pero necesitábamos una luz particular el Espíritu Santo no podía dejar a la iglesia desasistida y la luz nos vino con Juan Pablo II que todo su ministerio ha estado muy centrado poniendo el foco donde lo tenía que poner Redentor hominis ¿dónde lo pone? En Jesucristo lo llamamos el Papa a la familia y yo lo llamo así muchísimas veces pero el Papa en su primer escrito lo pone el foco en Jesucristo que redime el corazón humano que hace posible vivir la vocación al amor porque como él nos dijo en la Redentor hominis el hombre no puede vivir sin amor es lo específicamente humano si uno no hace experiencia del amor si no lo encuentra si no no puede vivir por tanto lo que estamos debatiendo queridos amigos no es una cuestión circunstancial en la vida de las personas estamos en el corazón mismo de lo que es el proyecto y el designio de Dios creador y lo que ha significado el precio altísimo de la sangre de Cristo para redimir el corazón humano y capacitarlo para amar porque si nosotros no amamos no somos amados y no podemos amar se rompe lo que es la estructura íntima del ser humano que todo él ha sido pensado por Dios para amar y para ser amado la luz nos vino con el Papa Juan Pablo II para iluminar lo que hemos llamado después la antropología adecuada la que surgía de la Gaudium et Spes y para iluminar con las catequesis sobre el honor humano que habían empezado antes del sino de los obispos lo que la Iglesia necesitaba en esos momentos y lo que le regalaba el Espíritu Santo para entender lo que significa la grandeza de la vocación al amor lo que significa el ser una sola carne lo que significa el lenguaje o lo que llamamos la teología del cuerpo esa es la gran aportación que nos hace Juan Pablo II en las catequesis sobre todo las catequesis sobre el amor humano y después para toda la Iglesia ya como exhortación pastoral la familiaris consorcio la familiaris consorcio está expresado lo que después desarrolla mucho más en las catequesis sobre el amor humano toda la antropología cristiana y desde ahí es cuando nosotros podemos responder a todas las dudas que se crearon en torno a la humana evite y a todo lo que ha supuesto la revolución sexual con esta cultura de la separación separación de la sexualidad de la procreación del matrimonio y del amor ¿cómo ha sido recibida la doctrina que expresa este documento que os disponéis a estudiar a lo largo de esta semana? pues la Comisión Psicopal Española inspirándose en la familia del consorcio nos regaló dos documentos la familia santuario de la vida esperanza de la sociedad y después el directorio de pastoral familiar para la Iglesia en España son dos documentos que os invito a conocer para entrar diríamos a desplegar como lo estáis haciendo hermosamente aquí en esta diócesis de Córdoba la pastoral familiar ¿cómo estaba la familia en 1981 donde nos situamos nosotros para estudiar esta primera parte? pues la familia estaba con esas luces y esas sombras que rápidamente os leo dice como aspectos positivos por una parte existe una conciencia más viva de la libertad personal esto es una luz del Espíritu Santo y una mayor atención a la calidad de las relaciones interpersonales en el matrimonio a la promoción de la dignidad de la mujer a la procreación responsable a la educación de los hijos se tiene además conciencia de la necesidad de desarrollar relaciones entre las familias en orden a una ayuda recíproca espiritual y material al conocimiento de la misión eclesial propia de la familia a su responsabilidad por la construcción de una sociedad más justa entonces son las luces para poder nosotros hacer discernimiento evangélico de lo que ocurría en 1961 junto a estos aspectos positivos el Papa destaca algunas sombras que en este momento son las siguientes en la base de estos fenómenos negativos está muchas veces una corrupción de la idea y de la experiencia de la libertad concebida no como capacidad de realizar la verdad del proyecto de Dios sobre el matrimonio y la familia sino como una fuerza autónoma de autoafirmación no raramente contra los demás en orden al propio bienestar egoísta entre las dificultades y las sombras destaca lo que se llama aquí la plaga del divorcio el tema del crimen del aborto lo que de sí aparece como en torno diríamos a la pérdida del respeto de la dignidad de la vida humana lo que después hemos llamado la cultura de la muerte y todo lo que significa el desmoronamiento de este gran edificio que ha construido la civilización occidental desde la antropología cristiana que es el matrimonio y la familia estas son las pinceladas hacen una referencia a que no todas las situaciones son las mismas el primer mundo es una cosa el tercer mundo es otra cosa cuando aquí se habla de abundancia y bienestar el tercer mundo tiene una serie de problemas en torno a lo que es el hecho familiar el tema de la inmigración etcétera no es igual el panorama mirado los cinco continentes por tanto era una situación que en este momento analizaba el papa con el discernimiento que han pasado que ha pasado después de estos 30 años daos cuenta que en esta reflexión somera que hace la familiares consorcio no se hace cargo de lo que yo he llamado la revolución sexual estaba entonces manifestándose papa no hace referencia a ella pero después de las primeras oleadas de esta llamada revolución sexual lo que ha seguido después es algo mucho más duro es lo que ahora entendemos como ideología de género o diríamos más allá de la ideología de género pues otras ideologías que están llevando más lejos lo que es la deconstrucción de la propia naturaleza de la persona la segunda entrada en occidente de la revolución sexual atenta directamente a la propia antropología y lo que trata es desde la filosofía constructivista y aquí al menos hay que citar a dos autores a Derrida y a Michel Foucault filósofos constructivistas que empalmando con el pensamiento marxista freudiano siguiendo lo que es la revolución cultural propia del marxismo Gramsci intentan diríamos disolver lo que ha sido la represión sexual que fundamenta la sociedad burguesa Gramsci decía que no es necesario hacer una revolución violenta como en 1917 que era preferible hacer una revolución cultural de tal manera que ganando el pensamiento de las personas ellas mismas lleguen al mismo fin que después ya de esta revolución cultural se dará el asalto al Estado y el asalto a los medios de producción es un marxista que escribe no tuvo mucho éxito en el momento pero después diríamos ha sido agrandado en la pretensión de lo que es provocar que la propia familia se destruya a sí mismo desde dentro no desde lo que decían que había que hacer con la revolución violenta o sea Engels decía cuando analiza lo que es la familia la propiedad privada etcétera es la plataforma más conservadora que hace que la dialéctica de la lucha de clases pase al interior mismo de lo que es la propia dialéctica de los sexos por tanto la verdadera lucha de clases se da al interior del propio matrimonio ¿cómo deshacer esta plataforma? ¿cómo? bueno pues en un momento determinado se piensa en una revolución violenta en este caso lo que se propone es una revolución cultural se trata de promover un cambio de costumbres para que variando las costumbres utilizando la manipulación del lenguaje la gran presión de los medios de comunicación y todo lo que significa un paradigma cultural hegemónico nacido de la revolución sexual la misma familia por sus costumbres acabe pensando con aquello que ideológicamente se ha pensado respecto a la revolución cultural el gran edificio o la gran ciudad de la familia ha sido asaltado ha sido asaltado y no con una revolución aparentemente diríamos no violenta pero está produciendo mucha violencia está produciendo mucha sangre son muchos los abortos son muchos los divorcios son muchos los problemas que se generan en torno a la protección o no de los mayores de los niños etcétera la segunda entrada de la revolución sexual que no está prevista en la fraternidad de consorcio entre las luces y las sombras significa la deconstrucción de la sociedad deconstruyendo la cultura deconstruyendo la propia familia deconstruyendo la propia persona humana y por tanto la base de donde ha surgido la civilización cristiana es decir la antropología cristiana ese es el programa es un programa que se ha llevado a cabo con un proyecto que llamamos de ingeniería social una nueva sociedad una nueva cultura una nueva familia un nombre nuevo pero todo ha sido un proyecto diseñado y fomentado por organizaciones internacionales que girando en torno a Naciones Unidas lo que podríamos llamar las grandes organizaciones no gubernamentales se ha ido propiciando con lo que hemos llamado la ideología de género que es un proyecto de constructor de aquello que son las bases de la civilización cristiana o la antropología en España el programa ha sido verdaderamente exitoso no hay ningún país en toda Europa que haya tenido tanta relevancia toda esta ideología y todo este proyecto de ingeniería social en España ha sido como un laboratorio donde verdaderamente todo esto ha sido propiciado son muchas las leyes que se han aprobado desde 1981 donde en España aparece por primera vez la aprobación del divorcio 1985 la ley despenalizadora en tres supuestos del aborto se han producido en España dos millones y medio de abortos y se han producido millón y medio de abortos divorcios dos millones y medio un millón y medio de abortos es una revolución silenciosa pero hace verdaderamente muchos estragos destruye mucho porque está destruyendo el corazón humano todo lo que se ha hecho desde entonces hasta aquí ha sido aquilizar los procesos en lo que hemos llamado la ley de agilitación del divorcio lo que ha sido privar de la protección del derecho a lo que es el matrimonio y la familia ahora mismo nuestras leyes en España no hay ninguna protección sobre el matrimonio y sobre la familia es más se ha deconstruido el mismo lenguaje porque ya no se habla de esposos no se habla de padre y de madre se ha vaciado de contenido todo el derecho civil el divorcio y la agilización del divorcio permite a los tres meses de casados unilateralmente disolver aquello que les había llevado a la unión esponsal no ha habido nunca en la historia tanta desprotección del matrimonio como tenemos ahora pero todo esto que va creando como un ambiente diríamos bueno y donde estamos no es toda la realidad porque junto a estas sombras en España ha aparecido muchas luces que han venido o bien directamente por la escucha de esta realidad de la familia del consorcio bien por las enseñanzas de lo que ha sido los documentos que nos ha entregado inspirados en la familia del consorcio y la conciencia episcopal y por lo que ha generado en España un gran movimiento que ha sido diríamos silencioso pero enraizado en el instituto Juan Pablo II para estudios en matrimonio y la familia donde en muchas diócesis españolas ha ido ya generando personas que han ido comprendiendo toda la riqueza de lo que nos regalaba Juan Pablo II en la familia y el consorcio y en las catequesis sobre el amor humano esto ha sido una revolución silenciosa en positivo el panorama que tenemos delante es un panorama difícil pero es un panorama esperanzador un panorama esperanzador porque gracias a Dios con la luz del pontificado de Pablo VI con la monevita de Juan Pablo II con la familia y el consorcio y las enseñanzas continuas de Benito XVI tenemos las claves las claves para comprender la grandeza del amor humano las claves para entender la grandeza del matrimonio y lo que significa el gran bien social de la familia si tuviéramos que analizar yo lo dejaré ahí escrito la situación de España lo he publicado en varios sitios es una situación donde diríamos esta revolución primera sexual y la segunda con la ideología de género y lo que ahora mismo se está explicando en nuestras universidades más allá de la ideología de género es verdaderamente preocupante pero esta lucha que parece la lucha de David frente a Goliat es una lucha que nosotros sabemos cuál es el desenlace y sabemos que tenemos un aliado el aliado es el corazón humano que desea que se le anuncie la verdad y la esperanza y que sólo cuando se le anuncia a Jesucristo es cuando verdaderamente alcanza la plenitud de lo que legítimamente deseaba como matrimonio y como familia no quiero yo exponer todos los datos sobre la situación española de los mayores hay muchos hogares de mayores de 65 años que viven solos hay más de 250.000 personas que viven en residencias de ancianos o en asilos son muchas las dificultades que ha creado en España plagas como puede ser el alcohol la droga la ludopatía etcétera todos los datos están publicados y los podéis conocer este proyecto de ingeniería social tiene los pies de barro y sólo anclados nosotros en lo que Juan Pablo II llamó y Benedicto 16 nos convoca ahora la nueva angelización podemos responder no se puede responder simplemente creciendo nosotros en voluntad humana y en voluntarismo o proponiendo diríamos lo que es la vida cristiana como un simple moralismo es imposible el corazón humano está herido y no puede amar necesita el vino nuevo de la redención dicho esto ¿qué es lo que podríamos hacer? pero a mí se me ocurren una serie de cosas que comentando la familia es consorcio y la primera parte pues sugiero para la reflexión de vosotros la primera es la conversión lo dice la generación consorcio ¿qué es lo que podemos hacer? el mundo necesita una nueva sabiduría dice lo primero nuestra época necesita de la conversión de la conversión de las personas conversión es todo un movimiento de reorientación hacia geocristo y eso propiciará dice el papa que vayan cambiando también las estructuras y en vez de ser estructuras de pecado sean plataformas para promover el bien de lo que es la persona su vocación al amor y el gran bien del matrimonio y de la familia y gradualidad esto no se hace de hoy para mañana son las dos palabras que dicen la primera parte de las familias consorcios es un proceso gradual no significa que restemos en nada lo que significa la verdad pero sabemos que se accede gradualmente y por tanto necesitamos una metodología pastoral que entendiendo bien lo que es la gradualidad vayamos acompañando a las personas para que puedan vivir según lo que son para que puedan vivir el designio de Dios creador sobre ellos y para que puedan vivir en la grandeza lo que significa la redención del corazón que propicia la redención de Jesucristo la sangre de Jesucristo que purifica nuestros pecados la eucaristía que nos regala la posibilidad de vivir ese amor esponsal que nos hace cantar como os decía con el cantar de los cantares he encontrado el amor de mi vida lo he abrazado y no lo dejaré jamás para eso es necesario más allá de la conversión y de la gradualidad dice otra palabra la familia es consorcio la inculturación es decir recoger lo bueno que hay en nuestra cultura y en las culturas diferentes todas ellas relativas al hecho de Cristo pero por tanto susceptibles de recoger lo bueno que hay en ellos digo ya una serie de llamadas que considero importantes hay que rehacer queridos amigos el entramado de la comunidad cristiana son palabras de Juan Pablo II que el Papa Benito XVI nos ha recordado para crear el pontificio consejo para la nueva evangelización y ahora la convocatoria del sínodo es necesario rehacer el entramado de la comunidad cristiana que significa que se les anuncia Jesucristo a las familias y que la construcción por la gracia de Dios de la comunidad cristiana que tiene su centro la Eucaristía no se haga sin las familias para darle a la parroquia y a los distintos movimientos y nuevas realidades y comunidades cristianas el rostro familiar esto es el primer imperativo para hacer caso a las palabras del Papa en la familia de los consorcios y después en las llamadas a la nueva evangelización esto no se improvisa de hoy para mañana la pastoral ordinaria queridos amigos sacerdotes que me escucháis no es suficiente hemos de mantener son palabras de Benito XVI todo lo que nos ha dado la tradición y hemos de cuidarlo y no hemos de apagar nunca ninguna mecha humeante el pavo y el vacilante hay que mantenerlo pero hoy no es suficiente responder a este desafío cultural colosal en el combate que se nos presenta sin rehacer el entramado a la comunidad cristiana y el entramado a la comunidad cristiana significa que la iglesia signo y sacramento de la salvación es el único lugar donde podemos vivir y eso no se llama una parroquia de servicios religiosos eso se llama redescubrir con la lumen gentium la auténtica comunidad cristiana viviendo el espíritu de los orígenes nos dice Benito XVI la que estamos leyendo estos días de los hechos de los apóstoles solo esa comunidad puede responder a este desafío colosal que nos presenta esta cultura y las dos entradas de la revolución sexual restaurese el catecumenado en la iglesia sin esos procesos catecumenales que nos lleven a rehacer el sujeto cristiano imposible y esto es lo que significa nueva evangelización insisto aunque sea un poquito cargante en lo que digo porque solo cuando orientamos la de Jesucristo es cuando podemos alcanzar y vivir la esperanza de que sean alcanzados los logros que se quiere legítimamente desde el matrimonio de la familia segundo paso por tanto rehacer el entramado de la comunidad cristiana es el primero segundo paso es la iniciación cristiana una renovación en profundidad de lo que significa formar el sujeto cristiano iniciar en el seguimiento de Jesucristo en la escucha su palabra en la oración personal y comunitaria en lo que significa vivir en la comunidad cristiana no simplemente asistir a los actos y más o menos tener servicios religiosos sino saber que ahí está nuestra vida no puede estar en otro lugar el único lugar donde se puede vivir es la iglesia el único lugar que nos saca de este exilio que vivimos en este mundo y nos hace experimentar el que estamos expatriados es la parroquia par oikía la casa que Dios ha preparado para los que nos sentimos en tierra extraña en este mundo pero no significa un lugar simplemente territorial significa la comunidad cristiana que se reúne para escuchar la enseñanza apostólica para la comunión para la oración y para la oración del pan y allí desde Cristo se reconstruye todo aquello que este mundo pues va destruyendo con proyectos de ingeniería social es necesario que renovemos en profundidad queridos amigos de la mano de lo que aquí el Papa dice en la parte final de la que ya se lo explicará cuando toque ese capítulo todo lo que llamamos la preparación al matrimonio como un proceso continuo un proceso continuo significa que las palabras que escuchamos de las familias consorcios repetidas por el pontificio consejo para la familia de la preparación remota próxima inmediata eso significa un proceso continuo es decir no hay más eje que la vocación al amor lo hemos explicado en el directorio de pastoral familiar para España el eje es la vocación al amor es lo que define la propia persona bien vivida en la virginidad el celibato para aquellos que el señor llame con una llamada especial bien la vocación mayoritaria que es la vocación que se vive en el matrimonio y la de aquellos que no se casan sino son solteros y son solteros todos tenemos la misma vocación al amor ese es el eje que atraviesa todo el recorrido de una persona y por tanto el proceso de preparación para vivir la llamada del señor al matrimonio y la familia tiene como eje la vocación al amor si habláramos de la virginidad del celibato pues desarrollaríamos el tema correspondiente un proceso continuo significa que ya como lo venís haciendo en esta diócesis tengáis los programas muy claros de lo que significa lo que hemos llamado educación afectivo sexual en colaboración con los padres con los colegios con las parroquias y con todo aquello que nos pueda verdaderamente ayudar a vivir desde la cástida lo que es recuperar la libertad para el don la cástida es la virtud que custodia el amor y que le da al sujeto la libertad del autodominio por la gracia de Dios para que vuele para que pueda amar para que no esté pendiente simplemente de aquello que le inclina hacia sí mismo o le enclauta en su propio egoísmo sino que al revés le abre de tal manera que en el acto libre se puedan todos los dinamios de la persona concentrar e integrar para que por el autodominio con lo que significa la acción de la gracia de Dios y la caridad infundida en nosotros podamos amar con espontaneidad con promptitud y con permanencia eso es lo que hace la virtud de la castidad solo la castidad salvará al mundo solo la castidad salvará al mundo porque si no hay castidad no hay sujeto estamos esclavizados por lo que son dinamios los más inferiores ninguno de ellos hay que despreciarlos pero necesita ser reconducidos integrados y orientados de esa libertad para la lógica del don solo la castidad salvará a los vírgenes y célibes a los matrimonios en la castidad propia del matrimonio a los solteros en la castidad propia de los solteros y esto diríamos hemos vivido procesos de ocultamiento de silencio de no explicitación de lo que significa la evangelización en este campo esto no puede desmembrarse de la pastoral juvenil esto no puede ser simplemente algo que está ahí y que no afecta a la pastoral juvenil como el despertar a la vocación al amor y el discernimiento de la vocación saber que esposo me ha preparado el señor que esposo me ha preparado el señor porque eso es discernir la voluntad del señor sobre las personas cómo se elige el esposo cómo se elige la esposa es una historia de amor entre dios y la persona y la propia familia para entrar en la voluntad de lo que el señor quiere estoy alargando el tiempo estoy mirando el reloj pero os veo con atención y si me permitís yo acabo lo que pensaba deciros hoy es necesario que los padres sean ayudados en la educación afectivo sexual o la vocación al amor de sus hijos digo que esto guarda relación con la pastoral de infancia de adolescencia y de juventud la preparación próxima necesitamos nosotros renovarla totalmente haciendo proyectos serios si leéis bien la familia de Sonsorcio cuando llegue ese capítulo papa dice a modo de catecumenado como un proceso catecumenal lo repite tres veces porque solo siguiendo a Jesucristo solo escuchando su palabra solo viviendo de los sacramentos solo sabiendo y experimentando lo que es la comunión de los hermanos en la comunidad cristiana es donde creamos el hábitat necesario el humus donde va a surgir este árbol que significa vocación al amor concretada en el matrimonio de la familia y por tanto no se trata simplemente de unos programas más o menos que nos den unas cuantas ideas sino situar en el lugar donde se puede vivir y eso necesariamente es proceso es un proceso que sirve de la fe desde la fe siguiendo a Jesucristo y lo que llamamos procesos catecumenales de acercarse a discernir la vocación acompañar la vocación al amor y lo que es la llamada al matrimonio para concluir con la preparación inmediata que también insiste la familia es consorcio que tiene un carácter a modo de catecumenado entender lo que esa palabra encierra en sí mismo lo que hemos recibido de la tradición y lo que significaba la catequesis y el catecumenado en los primeros cristianos es necesario queridos amigos que renovemos en profundidad todo un proceso continuo y permanente de acompañamiento de la vocación al amor no me detengo nada más lo que significa después el acompañamiento de los matrimonios y ya constituidos y de las familias etcétera eso ya para los que vengan detrás qué más necesitamos y yo lo digo con el corazón abierto lo que me ha ido enseñando la experiencia es tanto el deterioro que necesitamos ejercer verdaderamente en la iglesia el ministerio de la compasión y la misericordia no es suficiente se nos dice muchas veces es decir es que tendréis que ser más propositivos evidentemente nosotros proponemos a Jesucristo proponemos la belleza de la iglesia proponemos la belleza y la grandeza la vocación al amor pero hay muchas heridas que curar y la iglesia necesariamente si quiere ser la iglesia fiel a Jesucristo tiene que ejercer continuamente el ministerio de la compasión y la misericordia eso significa labor preventiva y eso significa tener un lugar y una posada donde cargar al que está en la cuneta llevarlo con nuestra cabal de laadura a conducirlo a la iglesia y sanarle con el aceite del Espíritu Santo y pagar por él con el precio de nuestro tiempo que dedicamos voluntariamente desde los centros de orientación familiar a ejercer un verdadero ministerio de compasión y misericordia con los que viven separados con los que se han separado y se han divorciado y se han vuelto a casar con aquellos que viven problemas al interior de sus propias familias con los jovencitos que viven su vida más o menos no centrada en Jesucristo en la belleza de lo que es la vocación al amor etcétera hoy la iglesia tiene que ser una hospedería una posada de misericordia que es lo que podemos proponer desde la iglesia en España pues un gran desarrollo de los centros de orientación familiar como lo estáis haciendo aquí en Córdoba que capilarmente lleguen a todas las parroquias para que nadie se quede en la cuneta para que nadie se quede desasistido para que haya una verdadera revolución en lo que significa sentir y experimentar la maternidad de la iglesia que no abandona a nadie que no juzga a nadie que se hace compasiva y misericordiosa con todos y les anuncia desde la caridad la verdad porque solo la verdad sana solo la verdad cura solo la verdad ejercida desde la caridad le da al corazón lo que espera la verdadera justicia la salvación que el Señor ofrece para sus hijos yo insistiría hasta la saciedad en este tema porque necesitamos crecer mucho en España siendo conscientes de que ahora vivimos como una situación en la que se mira la iglesia como aquella que carga fardos insoportables que no se pueden llevar adelante y que se oculta ese ejercicio del ministerio de compasión y misericordia que está realmente presente en la iglesia y en todas nuestras diócesis pero que hemos de visibilizarlo y hacerlo pastoral ordinaria en nuestras parroquias y en nuestros movimientos ¿qué más podríamos decir? no podemos nosotros dejar sin andamiaje y sin cimientos una casa eso significa que hemos de volver a generar juntos la civilización cristiana el encuentro del evangelio con la idiosincrasia de nuestro pueblo con el modo de vivir de vestir de pensar de hablar de entretenernos de trabajar de estar en momentos de ocio de descanso eso se llama cultura hemos de promover juntos una cultura no en perspectiva de ideología de género sino una cultura de humanismo familiar si no encaja el evangelio en el modo de vivir no os dais cuenta que nuestra imaginación es pagana todo el imaginario que tenemos en la cabeza los niños los adolescentes los jóvenes y los adultos es el que crean los medios de comunicación en nosotros es lo que visibilizamos todos los días con las imágenes que vemos el imaginario nuestro es pagano porque no tenemos delante horizontes de cultura cristiana los andamios y los cimientos que sostienen una casa sin construir esa casa juntos que llamamos civilización cristiana nuestra imaginación siempre se ha y era un combate todavía más duro y más fatigoso porque nuestro imaginario no es cristiano necesitamos visibilizar por eso insisto tanto que la parroquia sea el lugar para que los que vivimos el exilio en este mundo encontremos la belleza de la casa de Dios donde sabemos hablar sabemos vestir sabemos mirarnos sabemos escucharnos sabemos trabajar sabemos descansar sabemos cómo se vive sabemos cómo se muere sabemos cómo se vive el sufrimiento de la enfermedad sabemos cómo enterrar a los muertos sabemos cómo construir las casas sabemos exactamente cómo distribuir todo el espacio del tiempo para que sea significativo y nos hable del cielo porque si no descubrimos del cielo vivimos expatriados estamos en el exilio y aunque nos inviten a cantar pues colgaremos las cítaras cómo cantar un canto del Señor en tierra extranjera no puedo cantar sólo puedo cantar cuando el cielo ha llegado a mi corazón cuando mi imaginación es cristiana cuando mi voluntad lo es con prontitud y permanentemente cuando el corazón está redimido entonces canta espontaneamente no es necesario forzar al corazón para que cante la belleza de Dios eso es el cielo vivido en nosotros eso es lo que llamamos cultura y civilización cristiana y después cuando se vive un ambiente hostil como el nuestro necesitamos aunar voluntades en lo que llamamos las asociaciones o el asociacionismo familiar para también ser interlocutores coherentes y válidos para que aquellos que tienen el ejercicio de la administración y de lo que es la vida pública encuentren diríamos pues también la respuesta en las familias asociadas para que puedan gozar de políticas justas que sean adecuadas a lo que es el bien que se juega en lo específicamente humano que es la vocación al amor lo que es el matrimonio y lo que es la familia el programa es maravilloso lo cual significa que no hay manera de entrar en los procesos de nueva evangelización que no pasen necesariamente por la familia necesariamente por una comunidad cristiana que pasa de ser de servicios religiosos a auténtica comunidad cristiana sin dejar la contemplación de lo que el Señor ha unido el Señor tiene dos proyectos solos son la iglesia doméstica la pequeña comunidad cristiana que vive el amor en la casa allí se bendice a Dios allí se reza juntos allí se parte junto la palabra allí se viven todos los acontecimientos del nacer del morir de la enfermedad del trabajo de la falta de trabajo de la pobreza todo lo que queráis y la comunidad cristiana son los dos grandes proyectos de Dios uno se centra en la eucaristía y el otro se centra en la vocación bautismal reconducida desde el sacramento del matrimonio el espacio que queda es el nosotros que hemos de construir haciendo cultura cristiana una sociedad que sea verdaderamente fraternal y un espacio donde la libertad pueda ser ayudada y correspondida en lo que significa políticas justas adecuadas para alcanzar la dignidad de la vida humana para desarrollar la vocación al amor en el matrimonio y para sostener el gran edificio que sostiene toda la sociedad que son las familias ya me he pasado el tiempo no quería ir a alargarme tanto concluimos no sé si os he convencido pero quiero concluir como he empezado Virgen María regálanos el vino nuevo dile a tu hijo que nos regala el vino nuevo para que no muera nuestro pueblo haznos encontrar la moneda perdida que es Jesucristo España sin Jesucristo no tiene futuro Europa sin Jesucristo no tiene futuro ayúdanos Virgen María remueve el corazón de las familias para que verdaderamente entremos en procesos de conversión para que orientados bien desde Jesucristo podamos experimentar el vino que le da la alegría al corazón que hay mucha tristeza en España que no solo mirando y es un gravísimo problema la cantidad de personas que no tienen trabajo si lo unimos a todo lo anterior generaríamos un contexto verdaderamente difícil pero hay una promesa acabamos de escuchar este mismo domingo Día de la Divina Misericordia dichosos vosotros que habéis creído sin haber visto si lo remontamos a la Virgen María es el saludo que le da Isabel dichosa tú que has creído porque todo lo que te ha dicho el Señor se cumplirá esta es la gran promesa que tiene un matrimonio esta es la gran promesa que tiene una familia dichoso tú que has creído porque no vas a quedar desfraudado porque todo lo que te ha dicho el Señor se va a cumplir porque ese vino nuevo regenerará tu corazón y podrás saltar y danzar y alabar a tu Dios por toda la eternidad haciendo del espacio y del tiempo que nos toca vivir en esta tierra ya presencia que prefigura desde la Eucaristía la belleza del cielo si es menos lo que nos ofrece la Iglesia no sería la Iglesia de Jesucristo si nos contentáramos con lo que nos da el mundo como respuesta defraudaríamos la dignidad de los hijos de Dios no hay nueva evangelización queridos amigos que no pase por la familia y en estos momentos por una visión profética de la Iglesia católica y por un catolicismo vivido martirialmente no hay redención del pueblo sin los mártires sin los confesores sin legiones de vírgenes que anuncien la belleza del cielo para que los matrimonios puedan reconstruir aquellas heridas que se infringen mutuamente y para que sepan que el Espíritu es capaz de regenerarlo todo concluyo Virgen María que no le falten nuestros pueblos en España el vino nuevo de la redención que suene bien fuerte la voz de los matrimonios y de las familias para el bien de nuestro pueblo y para la gloria de la Santísima Trinidad muchísimas gracias Aplausos Gracias. Creo que ha cumplido con crecer nuestra expectativa, porque desde el principio ha puesto el foco donde encuentra luz la familia, que es en Jesucristo, y ese foco resplandece en esos tres grandes documentos que él ha servido a contextualizar también, desde Gaudium et Spes, Humane Vite, hasta Familiaris Consorcio. Pero con esas sombras que están haciendo penumbra a su alrededor, y que desde la Revolución Sexual desde el 68 hasta la ideología de género ha sabido describir con tanta profundidad y minuciosidad. Pero nos ha dejado unas pistas de trabajo y de estudio, de trabajo pastoral, de esfuerzo realmente sugerente, la conversión del corazón, la gradualidad, el entramado de la comunidad cristiana que ha de ser reconstruida, la iniciación cristiana, una pastoral familiar centrada en la vocación al amor, que sea remota, próxima, inmediata, el Ministerio de la Compasión y la Misericordia con los centros de orientación familiar y promover una cultura de la familia. Muchísimas gracias don Juan Antonio por sus indicaciones que nos servirán mucho. Y ahora pues tenemos unos minutitos para hacer alguna pregunta, algún comentario y poder profundizar en esta conferencia tan rica. Bueno, en primer lugar pues, agradecerle al Monseñor Reyes la conferencia magistral, ¿no? Bueno, yo necesitaba verlo a usted, verlo personalmente, porque conozco, que ya fue, que recibo mi lado el tiempo, para saber los linchamientos mediátricos a lo que ha sido usted sometido. Entonces, mi pregunta era, ¿cómo integra usted eso en su experiencia cristiana y pastoral? Esa era la primera. Y la segunda era si hay alguna página web o algún sitio donde podamos solidarizarnos con nuestros pastores cuando pasa alguna cosa de estas. Para que los laicos que estamos profundamente comprometidos, lo podamos decir, incluso podamos contribuir con nuestra opinión o nuestra sugerencia. Porque lo que yo quiero que quede claro delante de todos los laicos cordobeses que hay aquí, es que para mí es absolutamente relevante el linchamiento mediático. Porque la persona a la que se le lincha, eso quiere decir que es un enemigo muy poderoso, usted muy bueno. Al ser muy bueno, ellos lo saben. Y ese es el linchamiento. Entonces, esperemos que sean conscientes los cristianos de que esto es lo que está ocurriendo. No se lincha a alguien que no, que no, no se le dispara a alguien que no sea Juan Pablo II, ni al Padre Yacuría, ni a Monseñor Reyes. Se linparan a esas personas. Y a esas personas hay que protegerlas. Todo lo que podamos, aunque su valentía hace que pase esta cosa. Gracias. La experiencia es verdaderamente singular. No es la primera vez que sucede, posiblemente esta vez ha resonado más. Era televisión española, todo el mundo podía ver el obispo allí hablando, tres días seguidos son muchas horas de televisión. Pero, se lo he dicho a los periodistas a la entrada, y lo acabo de escribir en unas preguntas que me han hecho hoy en un periódico digital. A mí yo lo doy siempre como buena noticia. Yo necesito aprender a ser humilde. Y necesito que me golpeen. Y que me derriben. Para aprender de una que todo mi sostén está en el Señor. Yo se lo pido a él y se lo digo, ¿no? Tú ayúdame para que yo pueda descubrir que todos mis apoyos están solo en ti, solo en tu misericordia. No espero nada más que la misericordia del Señor. Lo digo por decir algo íntimo de mi propia experiencia. Yo no soy ni de acero, ni tengo el corazón de piedra, ni tengo sentimientos, y muy vivos, ¿no? Y los que somos de levante, los tenemos así bastante a flor de piel. Me he acostumbrado con el tiempo. Lo único que verdaderamente me duele en el corazón es que yo no me dé el Señor más sabiduría para poder expresar el amor que yo siento por todas las personas. Y lo que yo quisiera, junto con la iglesia, poder servir de puente para que se acerquen a Dios. Eso tengo que aprender más. Tengo que pedirle al Señor más sabiduría y más humildad para poder hacerlo, ¿no? En estos días, como tantas veces me ha ocurrido en mi vida, los salmos verdaderamente me saben a gloria. Recitaría ahora de memoria todos los que estudié desde el pasado, ¿no? Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti. Dios mío, peña mía, refugio mío, alcázar mío. Y así no pararíamos, ¿no? Aunque me grite la gente, ¿dónde está tu Dios? Yo, como busca la cierva corrientes de agua, mi alma te desea a ti, Dios mío. No deseo nada más. Claro, esta experiencia del creyente, verdaderamente, es de contraste. Por eso yo os decía lo del cristianismo martirial. Es de contraste. Es que nuestra sociedad está muy dormida. Está prácticamente anestesiada. Es mucho el poder, diríamos, a través de lo que yo no he desarrollado. Pues la manipulación del lenguaje, el cambio legislativo, la introducción de todas estas ideas a través de los programas de educación en España, a través de la red sanitaria. Es mucho lo que ha entrado. Y, claro, las personas acaban pensando, pues, aquello que se les va diciendo. Pero la primera parte, la pregunta, ¿no? Lo único que me preocupa es que el Señor me dé la sabiduría necesaria para descansar en él. Hombre, es verdad que uno tiene familiares y tiene personas que le quieren y entonces están sufriendo. Pero, es decir, yo no domino yo las circunstancias. Esos me acompañan y yo rezo por todos ellos. La segunda. Bueno, todo es legítimo, pero yo con la primera ya me conformo. O sea, si de verdad esto me sirve a mí para ser humilde, para descansar más en el Señor, esa es mi paga, es que no espero más que un denario. Y no quiero nada más. Que ustedes pueden hacer lo que quieran, pues es legítimo, ¿no? Pero todo lo que venga para que yo no caiga en la tentación de la vanagloria y de la vanidad, todo lo que venga como golpear mi propio corazón para que se haga humilde, me lleva al evangelio puro, es decir, lo que yo quiero, es decir, devolver siempre con una bendición. Yo ahora, todos los días en mi rosario diario, yo pongo intenciones varias, ¿no? Los sacerdotes de la diócesis, los seminaristas, los matrimonios, los emigrantes, etc. Y ahora todos los días estoy rezando por aquellos que les he despertado una respuesta que puede ser agresiva o que puede ser calumniadora, estoy rezando por ellos. Y ojalá el Señor me diera un poquito más de sabiduría para comunicar las cosas de la manera que pudiera y alcanzarles el corazón. Toda la escritura contiene a Cristo. Bien anunciado en los orígenes, profetizado y, por tanto, con la palabra Cristo se resume toda la palabra de Dios. Pero usted mismo, pues, lo que acaba de decir es lo que ha hecho Benedicto XVI. Cuando nos ha entregado la Verbum Domini, más allá de lo que el Concilio Vaticano II hizo con la Dei Verbum, ha puesto en nuestras manos una revolución que yo, ojalá, podamos escuchar esta palabra del Papa. Que a los católicos no hemos entrado en profundidad con lo que usted reclamaba de la palabra de Dios. Somos más del catecismo, hemos sido más del catecismo. La revolución de Benedicto XVI es ponernos y abrirnos las puertas para estar todos los días tratando con la palabra de Dios, Antiguo y Nuevo Testamento. Para que, verdaderamente, no perdamos nada de Cristo. Solo desde la luz de Cristo se entiende lo que es la historia de la salvación y, por tanto, el Antiguo Testamento. Pero la gran revolución, es otro tema, yo no venía a hablar de esto, pero es de verdad que los católicos seamos aquellos que todos los días estamos tratando con la palabra de Dios. No hay oración cristiana que no nazca de la palabra de Dios porque es diálogo. Lo hemos escuchado y dialogamos con el Señor, pero no en abstracto. Escuchamos siempre algo que nos ha dicho o que resuena en nosotros y que nos hace dialogar con él. Toda la oración cristiana, la oración, por tanto, de los católicos, nace de la escucha de la palabra y se hace diálogo con él y, por tanto, en la misma dirección. Eso es una revolución en el mundo católico que hemos de agradecer al Concilio Vaticano II y, de manera particular, a todo lo que está haciendo el Papa Benedicto XVI. Si no hubiera resumido a Benedicto, se haya bajado en el mar. Yo voy a intervenir, si me lo permite, también para hacer una preguntita. Comentaba que el Instituto Juan Pablo II, fundado también por el Papa Benedicto, que es su titular, usted lo ve como un signo de recuperación, un poquito, sobre todo en España. ¿Podría abundar cuál es la clave del éxito? Es decir, ¿por qué se ha producido esta recuperación? ¿Qué ha aportado el Instituto en la pastora familiar en España? Bueno, remitiendo al tema de la experiencia. Sacerdote fui ordenado a los 24 años. Estuve dos años de coajutor en una de las poblaciones de mi diócesis de origen, Valencia, y a los dos años el arzobispo me mandó a estudiar a Roma. Yo vine con el doctorado moral, inmediatamente me pusieron de prefecto de filósofos en el seminario, después rector del seminario, y desde ahí siempre relacionado con el tema de la moral y con el tema de la pastoral familiar. Se creerá que en un momento determinado, ahora es para quien me ha hecho la pregunta, cuando yo tenía que explicar moral no tenía textos en lengua española para poder ofrecer a mis alumnos. Miraba todo el panorama de lo que había publicado en España, al final o tenía que recurrir a un autor muy clásico, o a los tres tomos que escribió en su momento Aurelio Fernández para la moral, no teníamos textos. Y era verdaderamente vivir un momento de verdadera... Al menos yo lo vivía con zozobra. El arzobispo me hizo pasear prácticamente toda la diócesis de Valencia explicando la humana evite. No digo que tuviera éxito, yo cumplía lo que me decía el arzobispo. Pero veía que había un disenso muy grande, por parte de los sacerdotes y por parte de los fieles. Un buen día hicimos un sínodo en la diócesis de Valencia, y yo puse allí como una de las proposiciones del sínodo, ¿por qué no se creaba en Valencia un instituto de la familia? Yo no sé exactamente lo que estaba expresando, pero sí lo puse y se aprobó esa proposición y está en los documentos del sínodo. La providencia quiso, en un momento determinado, que yo conociera el Instituto Juan Pablo II. El Instituto Juan Pablo II para mí ha salvado mi sujeto cristiano, ha salvado mi sacerdocio. Ha sido como encontrar la lluvia que yo esperaba en una tierra reseca, agostada y sin agua. No sabíamos qué decir en la confesión. No sabíamos cómo orientar a los fieles. No teníamos las claves para despertar la belleza del amor. Todo eso, personalmente, a mí me lo ha entregado el Instituto Juan Pablo II. En un momento determinado, el arzobismo dijo, bueno, pues ya que tú has hecho esa proposición, busca por ahí lo que pueda haber. Y es cuando acudía a las puertas del Instituto Juan Pablo II. Entonces, su primer presidente era Carlo Cafarra. Cuando fui a hablar con él, estaba como casi siempre, de rodillas, delante del Sagrario, allí en la Universidad de la Tenanense. Es un gran hombre de oración. Que hizo un gran servicio a la iglesia, desatascando lo que era el disenso eclesial en torno a la humana evite. Yo, pocas veces, he conseguido hablar con este hombre sin llorar yo. Yo digo, yo tengo sentimientos. Porque es tanto la gratitud que tengo, que me dio la luz que yo necesitaba para explicar y explicar con convicción, para hablar de estas cosas, y no simplemente salir al paso de una conferencia que me han pedido, sino poder anunciar el Evangelio. ¿Cuál es la sabiduría? Es la sabiduría de un santo. O sea, todo lo que es el Instituto Juan Pablo II dentro, de lo que son los institutos de familia que hay en todas partes, tiene el marchamo, el seño de un santo, que es Juan Pablo II, que ha dicho que en su propio ministerio sacerdotal y como obispo, pues había acumulado en torno a matrimonios concretos, a parejas de novios que lo acompañaba, y por tanto ha sido un regalo de Dios y del cielo y de la providencia lo que nos ha dado. Porque tiene las claves de lo que es el amor humano. Porque tiene la doctrina integral católica. Porque no hay ninguna grieta por donde se salga, diríamos, lo que es una belleza integral. Y esto, cuando ya fundimos y inauguramos el Instituto Juan Pablo II en Valencia, yo veía que a los sacerdotes, a los religiosos y religiosos que venían, y a los laicos, no simplemente venían a aprobar unos cursos, les cambiaba el corazón. Acabamos todos llorando. Pero dirán, ¿qué llorones son estos? Pero que al corazón, cuando se le dice la verdad y la belleza, se conmueve. Las clases eran verdaderamente como unos ejercicios espirituales. Eran viviendo la belleza de lo que Dios ha preparado para sus hijos. ¿Y cómo no íbamos a difundir esto? Ahora sabéis que el Instituto Juan Pablo II tiene su sede española en Valencia, está presente en Madrid, está presente en las diócesis por donde yo he pasado, es decir, he dejado al menos que haya el máster, y lo que es el máster, el pasado familiar, gracias a Dios, está difundiéndose en todas las diócesis de España. Os he dicho antes que es una revolución silenciosa, pero es la verdadera revolución del corazón. Yo, en esto, os animo a todos a acudir a estas fuentes, porque cuando al corazón se le anuncia aquello que verdaderamente espera como justicia, ya está todo hecho. Lo demás lo hace la gracia del Señor. Porque no se trata simplemente de ilustrar la mente o tener unos conocimientos determinados, sino se trata de salvar la persona y hacer verdaderamente que alguien despierte y se haga apóstol para anunciar por todas partes la belleza del amor humano. Porque es lo único que hace justicia al corazón. Todo lo demás es menos importante. No sé si con esto respondo lo que tú dices. Pero, para no alargar, simplemente están ahí todas las claves de la teología del cuerpo que Juan Pablo II nos ofreció en las catequesis sobre el amor humano y toda la reflexión que, en un momento determinado, cuando nació, era más de carácter ético por el disenso eclesial de la humana evite. Después hubo todo un crecimiento hacia las bases mismas de donde surge el obrar humano, que es la propia antropología, y que ahora está muy centrado en el análisis de lo que es el amor humano, que es precisamente lo que está más velado en nuestra sociedad. Y el gran beneficio que nos ha hecho Benedicto XVI, complementando las enseñanzas de Juan Pablo II, ha sido regalarnos la caritas en veridade para ver la relevancia social del amor, que esto es como una aportación que el Instituto está recogiendo y que es una verdadera maravilla. Solo el amor hace justicia al corazón. Y si perdemos esa moneda, lo hemos perdido todo. Bueno, yo creo que de aquí se me oye bastante bien porque estamos presentando. Ah, perdón, perdón. Buenas, Nacho. Bueno, yo creo que, desde tu opinión como madre, de tu hijo, y yo creo que la Iglesia Española tiene un reto bastante importante con los colegios conceptados. A veces que yo tengo la costumbre de revisar siempre, a principio de curso, todos los libros de texto, yo reviso la televisión, y a veces me he encontrado en la verdadera barbaridad de los libros de televisión de mi hijo, las colegios conceptados. He hablado con los profesores, con los directores, muchos casos me han hecho lamentablemente. Y luego, otro tema, otro problema muy importante que yo veo en la familia conceptados es que los niños, pues, se ríen de la virginidad, se ríen de, por supuesto, sobre el que va a ir y generar matrimonio como que le suena a chino. Yo no sé, sé que en el colegio no le hablan de eso, luego, muchísimos pecados contra la pureza, pues, no lo consideran pecado porque van, eso es muy antiguo. Y siempre han tenido bastantes problemas, a veces cuando ha hablado de sus amigos, pero ni en el mismo colegio, esas cosas. Y luego también, yo ahora tengo uno que está en un colegio conceptado, que está en el segundo de la ESO, tiene 13 años, y me dice que la mayoría de sus compañeros no van a misa. Entonces, yo creo que la iglesia española debe de prestar atención, especial, digo, humildemente, de esta opinión, de esta experiencia, pero creo que es importante también el tema de los colegios conceptados. Han entrado, en base al concierto económico, pues bueno, mucha gente que entra, no porque es de los valores que era, que es mi hijo, que tenga algunos valores, una, 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 una ecología cristiana, sino por el nivel o por otros factores, y creo que la responsabilidad de la iglesia española en concreto cuida este tema. Muchas gracias. Es un tema importantísimo lo que es como un lugar, diríamos, como un vector para llevar adelante la evangelización, los colegios de identidad católica. Muy importante. Si tuviéramos que ir señalando los lugares donde se hace posible la nueva evangelización, pues uno es la familia, la parroquia, la escuela católica, la presencia de los católicos en las escuelas que son de iniciativa estatal o autonómica o municipal, en este caso el colegio concertado es de iniciativa social. Muy importante ese lugar. Para ir poniendo, diríamos, una armonía entre lo que se vive en casa, lo que se vive en la parroquia, lo que se recibe como enseñanza, es muy importante cuidar esto. Creo que estamos en un momento en que se puede regenerar también, se puede regenerar lo que es la educación, el tema de la educación es todo, es todo, y en este caso al menos dos pinceladitas. La primera de ellas que es, tal como se explicará cuando toque el capítulo correspondiente, el derecho a educar esencial, originario, inalienable es de los padres, porque han dado a la vida a sus hijos. En este caso, los maestros, profesores, aquellos que hacen iniciativas de colegios, cooperan con los padres. El Estado, la administración, pues tiene y es legítimo establecer unas bases para que lo que se enseñan los colegios contribuya después para desarrollar el bien común y por tanto tiene que poner aquellas cosas que sean necesarias para desarrollar juntos con otros el bien común y es legítimo que lo haga. Nos jugamos mucho con el tema de la educación y nos jugamos mucho con el tema de la escuela católica. La hemos de apreciar, la hemos de cuidar. Los pastores hemos de hacer lo imposible para contribuir a que sean verdaderamente espacios de verdadera educación donde se genera el sujeto humano y cristiano y que sean verdaderas plataformas de evangelización. Es lo que le diría. Todas las deficiencias son las sombras que pueden haber pero es más propiedad de la luz de lo que podemos aportar nosotros y en esa dirección estamos. Pero insisto, yo no renuncio a ese lugar. Más allá de lo que es la parroquia, la familia, el colegio, podríamos destacar los movimientos, las nuevas realidades, son todos lugares o vectores, fuerzas hacia la nueva evangelización. No hay que despreciar ninguno de ellos, ni siquiera la vida popular, ni siquiera los espacios sociales, es decir, donde uno trabaja. La doctrina social de la iglesia impregna todo, donde uno va a descansar, el ocio, donde uno se reúne con sus vecinos, donde se defienden las cosas necesarias para construir juntos el espacio de lo que llamamos el bien común. Necesitamos laicos formados para el tema de la familia, para la doctrina social de la iglesia, para impregnar todas las estructuras que van generando en la sociedad del espíritu del evangelio y la educación es, diríamos, de los primeros temas y objetivos que hemos de cuidar. Pero así estaríamos hasta el amanecer, porque el tema es importantísimo. Señor Obispo, dirá. Seguro que hay muchas más preguntas, pero el tiempo pasa y no lo vamos a adoptar a lo mejor, Antonio. Yo quiero agradecerle, como he hecho al principio, que haya bien y, como habéis visto, nos he hecho disfrutar de la belleza que significa la verdad del evangelio. de la verdad del evangelio. Yo quiero agradecerle, que no lo vamos a adoptar. Nadie tiene una propuesta tan coherente y que hará tan feliz el corazón del hombre como la que tiene Jesucristo y su iglesia. Tenemos mucho que aportar a esta generación, a esta época en la que vivimos, en la que Dios nos ha puesto a vivir. Y para eso nos ayudan los pastores, en este caso los expertos también, como es Pablo Natalia, que nos ha hablado desde la Biblia y el Consorcio. Creo que hemos debilado mucha esperanza este campo, porque en un mundo muy desconcertado y que está muy herido y que lleva consigo mucho sufrimiento, el evangelio del amor de la familia y de la vida es más urgente y más montonada. Así que, muchas gracias.